Bienvenidos, hoy nos encontramos en la unidad habitacional 426 Tapalucá. Esta casa que se encuentra en la calle Circuito del Sol, tiene un terreno de 54 metros cuadrados y una construcción de 37 metros cuadrados. Y es ideal por si buscas un hogar, oficinas o consultorios. Acompáñame a conocerla. Esta casa es ideal para alguna persona que busque independizarse o algún adulto mayor que busque privacidad, comodidad y tranquilidad. De igual manera que hay un gran espacio que puede ser adaptado para alguna sala comedor. E inmediatamente caminando de este lado, encontraremos otro espacio, el cual puede ser adaptado para alguna cocina o como les comentaba, para consultorios o oficinas. En la planta alta de esta propiedad nos encontraremos con una amplia habitación. Y por este lado pueden ver que tiene un closet. Y por este lado tenemos un baño móvil. Esta casa con un precio de 680 mil pesos es una oportunidad única. Aceptamos crédito fobista Infonavit, lo que la hace aún más accesible. Si estás interesado, no dudes en contactarnos y una de nuestras asesoras te apoyará. ProSoluciones Inmobiliaria. ProSoluciones Inmobiliaria. ProSoluciones Inmobiliaria. ProSoluciones Inmobiliaria. ProSoluciones Inmobiliaria.